Hola, soy Oliver Villar de Blentus.es y acabas de entrar a una masterclass de Blender en la que pondré materiales a un personaje robótico basado en Cefalobot de Animal Crossing. Si te gusta esta clase, te animo a que te suscribas y que actives la campana para recibir actualizaciones, porque esto que vas a ver no es más que un aperitivo comparado con el curso completo de Shading en Materiales que estoy preparando y que seguramente lanzaré muy pronto. Este vídeo que vas a ver es una versión editada de una sesión en directo que hice aquí en YouTube. Te la dejo enlazada en la descripción del vídeo y también por aquí arriba en alguna parte por si quieres verla sin cortes y con un montón de respuestas a la gente que asistió en directo. El personaje con el que vamos a trabajar lo modelé desde cero recientemente en las clases en directo de mi curso de modelado Hard Surface y puedes apuntarte a ese curso con un 20% de descuento hasta este jueves 1 de agosto a medianoche. Solo tienes que usar el código de descuento verano 2024 a la hora del pago. Espero que te animes y que nos veamos dentro del curso y sin más vamos a trabajar. Os voy a contar un poquito de qué va a ir la cosa hoy. Entonces os voy a enseñar por aquí el personajillo que vamos a trabajar. Este es un personaje que he modelado en el curso de modelado Hard Surface en las clases de estas últimas semanas. A lo largo de tres clases hicimos este modelo y puede parecer que no es complicado, pero ahora os voy a enseñar por qué costó tres clases hacerlo. Tiene varias cosas interesantes. Si queréis ver el proceso podéis animaros y apuntaros al curso de modelado Hard Surface. Sé que muchos de los que estáis por aquí ya estáis apuntados y estáis aquí para ver esta parte del proceso que ya no corresponde a la parte de modelado. Entonces os voy a contar un poquito qué cosas tenemos por aquí. Porque como vais a ver es un personaje que aunque no lo parece tiene bastante chicha porque para empezar la cabeza tiene una forma muy muy estilizada. Es así como muy esférica, pero al mismo tiempo tiene unas distorsiones y además está dividida en paneles. Lo cual complica mucho las cosas a la hora de modelar y que quede todo suavecito. Entonces tuvimos que utilizar ahí varias técnicas de deformación, de proyecciones y demás para colocarlos. Los ojos no son completamente esféricos, sino que tienen también, como podéis ver, un poco de distorsión. Entonces eso también pudimos ver con eso algunas técnicas curiosas de trabajar con deformaciones. Los tentáculos están hechos con curvas y demás. Pero ahora os voy a enseñar la gracia porque hoy os he hecho clickbait. Como sé que os gusta el clickbait, porque le hacéis click a los vídeos que hacen clickbait, pues hoy os he hecho clickbait. Y no vamos a empezar desde este estado realmente. Porque este es el modelo base que vamos a texturizar, pero hay una parte que ya he hecho en las conferencias del curso de modelado hardsurface. Y es la creación de los mapas de normales. Y los mapas de normales, en esta ocasión, aunque quizás no hubiera sido lo más fácil, lo hicimos utilizando geometría flotante. Y la geometría flotante es esta de aquí. Esto que veis aquí es geometría flotante. Veis que si apago esos wireframes, esto es lo que tenemos. Pero si os fijáis, estos detalles están flotando por encima del modelo. Cuando los vemos de frente parece que están integrados, que forman parte del modelo. Pero en realidad, tanto estos remaches como esta especie de estrías son geometrías que están flotando por encima del modelo. Entonces para esto, pues vimos algunas técnicas interesantes que son muy útiles a veces. Ya digo que en este caso quizás no hubiera sido lo mejor, quizás hubiera sido mucho más fácil irnos a un software como Substance Painter y estampar ahí mapas de normales directamente en la textura. Pero esta vez, pues lo quería hacer así para mostrar las técnicas. Así que si estáis en el curso de modelado Hard Surface y no lo habéis visto todavía, id a echarle un vistazo. Y si no estáis en el curso de modelado Hard Surface, que sepáis que hasta este jueves tenéis un 20% de descuento para que podáis aprender durante este verano. Así que nada. Mira, una buena pregunta de Ricardo Sánchez. ¿El Shading en Eevee Next? No, porque aquí solo vamos a utilizar técnicas superiores, técnicas de la leche. Y eso significa Cycles. No, no, ahora fuera bromas. Vamos a hacer una parte en Eevee al principio. Pero es que hay cosas que vamos a hacer aquí que en Eevee todavía no funcionan del todo bien o no están soportadas. Y también, para seros sincero, todavía no he tenido tiempo de meterme a fondo con la nueva versión de Eevee, que ha salido hace unas semanas con la versión 4.2 de Blender. Entonces, pues bueno, voy a hacerlo con lo básico. Sí he hecho algunas pruebas como para que hubiera... O sea, he visto cosas que no me han convencido, pero a ver, yo tengo que venir de la deformación de que a mí me encanta Cycles porque se pueden hacer barbaridades. Y muchas de esas barbaridades en Eevee todavía no se pueden hacer o no salen del todo bien. Entonces, como aquí voy a buscar, vamos a ponerlo entre comillas porque es un personaje tipo cartoon, realismo. Entonces, aunque vamos a hacer partes en Eevee, el resultado final lo vamos a hacer en Cycles. Entonces, nada, pues estas son las geometrías flotantes que hicimos en el curso de Maladar House of Surface. Y vimos también cómo hacer las UVs, vimos cómo trabajar con UDIMs y vimos cómo hacer el Bake para obtener unos mapas de normales. Entonces, os voy a enseñar unas imágenes que tengo por aquí. Y estas imágenes que tengo por aquí van a ser las texturas que voy a utilizar en esta clase. Es decir, como es una clase en la que me voy a centrar en la parte de Shading y Materiales, las texturas ya las he traído hechas de casa. Entonces, voy a empezar por enseñaros las normales que han sido extraídas de esa geometría que os he mostrado. La geometría flotante ahí está extraída como si fuera parte del modelo y estas son las normales que vamos a estampar. Y veréis que cada panel de la cabeza tiene su propia textura. Y eso es porque vamos a utilizar UDIMs. No voy a profundizar mucho en el uso de las UDIMs, simplemente las voy a cargar. Pero ya os digo, si estáis en el curso de Maladar House of Surface, iros a las grabaciones de las últimas sesiones porque ahí expliqué todo el proceso. Entonces, ahí tenemos estas normales. A partir de estas normales, he creado unas cosas muy básicas. Estas texturas negras, porque al utilizar UDIMs, los UDIMs básicamente nos permiten utilizar varias texturas para que cada una se aplique directamente en una parte del personaje. Pero, ¿qué pasa? Que aunque estas texturas yo quiero que solo afecten a una parte del modelo, principalmente esta parte trasera en la que vamos a tener los enchufes y las luces para darle materiales diferentes. Veis que he creado estas máscaras. Y aunque solamente tengo, necesito esas máscaras, tengo que poner en las otras UDIMs, tengo que poner mapas totalmente negros porque si no se quedarían ahí sin textura y funcionarían más. Entonces, nada, aquí tengo, pues como veis, estas texturas, las que vamos a poner a los enchufes. Esta es la textura que voy a poner en el jersey. Es una textura que he creado en Krita, que además luego, si queréis, os enseño a crear una textura como esta en Krita porque es súper fácil. Es una textura que es tileable, o sea, se puede repetir infinitamente. Y Krita es perfecto para hacer ese tipo de texturas. Aquí tengo una textura muy simple, hecha en Affinity Designer, simplemente poniendo aquí unas formas y unas líneas y unos degradados. Y esta es la textura que voy a utilizar para controlar la intensidad de la luz, de las lucecitas que tiene por detrás el personaje en la cabeza. Vale, así que vamos a partir de que ya tengo estas texturas y nos vamos a centrar en todo el proceso de shading, cargar estas texturas, mezclarlas y llegar al resultado final, ¿vale? Pues nada, ¿de qué está formado esto? Bueno, pues aquí veis que está todo dividido por diferentes piezas. Y pues nada, aquí tenemos las pestañas, tenemos esta lamparita. Si oculto esta lámpara, veréis que por dentro tenemos esta pieza que la tengo que ocultar. Vale, vamos a ocultarla porque es una pieza que sirve como base para proyectar todas las partes de la cabeza. Y ahí veis que entonces dentro del ojo tenemos pues esta pieza que hace ahí un entrante. Y tenemos también estos filamentos que van a hacer, es como que tiene unas bombillas ahí dentro el personaje y es lo que hace de ojo, ¿no? Vale, vamos a ver por aquí el ojo, este es el ojo izquierdo. Y vamos a rehabilitar otra vez ese cristalito, ¿vale? Tenemos aquí la trompa, ¿vale? Que veis que tiene unas proyecciones también para que encaje ahí perfectamente. Y además, ¿por qué se está moviendo esto? Posiblemente porque he utilizado la trompa como centro para el reflejo de este tentáculo de aquí. Este tentáculo de aquí, igual que todos los demás tentáculos, son simplemente una pieza que es así como una banana alargada que tiene pues esta estría por aquí. Y aquí simplemente si oculto el jersey un momentito, veréis que estos son unas piezas que siguen una curva, ¿vale? Creé una curva que para deformar esa especie de cilindro alargado y con eso pues le doy la forma del tentáculo que yo quiero, ¿no? Tengo uno para los brazos y otra para los tentáculos del cuerpo, ¿no? Y por encima, pues como podéis ver, esto es la pieza que une el cuello y que tapa aquí la intersección de todos los tentáculos y por encima pusimos el jersey, ¿no? Así que nada, esas son las piezas. La cabeza pues tiene por aquí, como podéis ver, una parte aquí interior, como podéis ver, que es lo que es la forma de la cabeza y tiene unos agujeros en la zona de los ojos, ¿vale? Para que los ojos se puedan meter hacia adentro, pero por encima están proyectadas sobre esa forma estos paneles. Vale, eso es más o menos, o sea, no es demasiado complicado, pero sí que se han utilizado muchas técnicas curiosas. Y de hecho, fueron unas clases que a los alumnos les gustaron mucho porque aproveché para mostrar un montón de técnicas diferentes de deformación, de proyecciones, de cosas que no habíamos visto todavía en el curso de modelado y el tema de la geometría flotante, que también está muy interesante. Ahí podéis ver que esta geometría flotante son unas piezas que además, veis que la puedo mover y se adaptan a la superficie que está por debajo, ¿vale? Porque esta pieza de aquí lo que hace es adaptarse a la superficie y a su vez deformar lo que es la geometría flotante que está por encima para que tenga la curvatura exacta encima de esa pieza y que así al hacer el quemado de los normal maps, pues todo encaje, ¿no? Así que nada, un proceso bastante interesante y ahora nos vamos a centrar en lo que es el shading y los materiales, ¿no? Vamos a ponerle materiales, un poquito de iluminación para poder renderizar esto y dejarlo terminado. Digamos que el proceso que vamos a ver hoy aquí, podríamos decir que el objetivo es que cuando tengáis un modelo terminado que seáis capaces de ponerle materiales, texturas y demás para poder hacer un render y mostrarlo en vuestro portafolio pues con unos materiales chulos, ¿no? Y que tengan un poquito de complicación, que no sean simplemente unos materiales pues ponerle aquí, un material así que tenga un aspecto un poco gris y ya está. Porque es algo que veo muchas veces y al final nos hemos pasado un montón de horas haciendo un modelo que sea con todo lujo de detalle y luego los materiales, la iluminación y demás no da la talla y hace que desmerezca el trabajo que hemos pasado en modelado, ¿no? Entonces por eso vamos a hacer esto hoy aquí. Muy bien, pues nada, nos vamos a ir por aquí a quizás, vamos al shading a lo mejor. Vámonos a la pestaña de shading. Es una pestaña que no me gusta mucho la verdad, pero vamos a dividir esto de una manera diferente. Me gusta ver los nodos así en vertical, así que vamos a dividir esto de esta manera y aquí pues bueno, podemos dejar estas cosillas. Vamos a irnos al escritorio donde tengo esta carpeta y aquí tenemos las texturas preparadas. ¿Vale? Aquí están. Muy bien, pues vamos a empezar por los mapas de normales. Y todo esto, como ya os decía, lo vamos a hacer en Ibi. ¿Vale? Estamos ahora mismo aquí trabajando. Ahora estamos empezando la clase, ¿vale? Hasta ahora esto era una introducción. Ahora vamos a empezar la clase como tal, ¿no? Entonces, aquí tenemos estos mapas de normales que en realidad es el mismo, ¿vale? Los tenemos que cargar como UDIMs. Estamos aquí en el modo de visualización de materiales, ¿vale? El Viewport Shading, que es el que vamos a utilizar por ahora porque esto nos va a permitir cambiar aquí de entorno muy rápidamente y luego según vayamos avanzando ya vamos a cargar nuestro propio entorno y saltar a la vista de render, ¿no? Pero por ahora vamos a centrarnos en las cosas básicas. Vamos a asignar unos materiales y demás. Así que voy a empezar por seleccionar todas las partes que van a llevar esta textura metálica. ¿Vale? La trompa también. Muy bien. Tenemos que seleccionar esta parte aquí del cuello. Ahí está. Y los tentáculos. Estos tentáculos de abajo no los voy a seleccionar por un motivo que os explicaré en un momentito. Pero por ahora vamos a crear aquí el material. Este no, este no. Vamos a quitarlo por ahora. Este es el mundo. Vamos a irnos al material de los objetos. Vamos a crear un nuevo material y le vamos a llamar Metal. ¿Vale? Y este Metal ahora vamos a pulsar aquí en este botón y vamos a hacer que se copie a todos los objetos seleccionados. Porque fijaos qué pasa. Si yo ahora esto le cambio el color, veréis que solo le ha afectado a estos tentáculos. Y esto es porque por defecto el material que creamos aquí se lo estamos asignando al objeto activo, el que hemos seleccionado de último. Pero como tengo más objetos en la selección, podríamos hacer varias cosas. Una de ellas sería pulsar aquí y decirle, oye, cópiamme los materiales del objeto activo a los seleccionados. Y esto lo asignaría a toda la selección. Y también podemos pulsar Control-L en el visor y darle a Link Materials. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Y además voy a encender por aquí el aparatillo para que se muestren las teclas. Que me lo he olvidado. Vale, muy bien. Entonces, pues nada, ahora ya tenemos ese color de metal, así que vamos a ponerle lo básico. Vamos a ponerlo así que sea blanquecino, grisáceo. Y vamos a ponerle que sea metálico al 100%. ¿Vale? Y la rugosidad la podemos bajar un poquito. Entonces esto aquí ya tenemos un aspecto más metálico. Muy bien. Solo son esos parámetros los que necesitamos modificar por ahora. Y lo que voy a hacer ahora mismo es ponerle el material también a los tentáculos. ¿Por qué no se lo puedo asignar a estos tentáculos? Veréis que aquí no tengo ni siquiera pestaña de materiales. Bueno, pues porque estos tentáculos en realidad no existen como tal. Estos son instancias de una colección que está por aquí. Que es el tentáculo base. Este es el tentáculo base. Este es el tentáculo que tiene las propiedades que tiene que tener. Tiene la curva por dentro, tiene la malla. Pero después estos de aquí son simplemente réplicas de esa colección completa. Con lo cual los manejo todos desde este de aquí. Así que vamos a ponerle a este el mismo material de metal. Ahí está. Y veis que ahora ya se ha asignado también a esas réplicas. ¿Vale? Así que vamos a ocultar aquí estos tentáculos. ¿Si deformas el tentáculo base también afecta a las réplicas? Pues sí. Sí. Y aquí tenemos esta curva. Entonces, fíjate que si subo esta curva, ves que ya se activan estas todas de aquí. Y puedo modificar esos tentáculos. Y hacer que parezca que está ahí flotando. Muy bien. Vamos a ocultar todo esto. Perfecto. Organizar un poquito las cosillas. Vale. Pues nos vamos a centrar en este metal por ahora. Le vamos a poner las normales. Y una vez tengamos las normales, voy a asignar los materiales que necesito al resto del modelo, que son solo unos cuantos. Y luego empezaremos a meterles detalle, texturas y darles un poco de variación para que funcionen un poquillo mejor. ¿Vale? Fijaos que esto aquí detrás, además de que no tiene remaches ni nada, tampoco tiene nada que represente los enchufes y las lamparitas que lleva aquí detrás. O sea que eso lo vamos a tener que hacer luego exclusivamente con materiales. Y por eso creo que esta clase va a ser interesante en ese aspecto. Porque vamos a ver cómo mezclar materiales, cómo ponerle distintas propiedades a distintas zonas del modelo. Y algo parecido también vamos a hacer con el jersey, en el que vamos a hacer lo que es una base como de lana. Y después por encima le vamos a poner ese patrón que he creado en Krita. Así que nada, vamos a darle caña. Vamos a abrir esto por aquí y necesito cargar las normales. Así que voy a cargar por aquí un nodo de Image Texture. ¿Vale? Fijaos que lo que estoy haciendo es pulsar mayúsculas A. Y sin pulsar nada más, no hay que hacer clic siquiera en este botón de buscar. Podemos empezar a escribir y esto nos va filtrando nodos. Con lo cual, si sabemos el nodo que queremos crear, esto es ideal para ir rápido, rápido. Y lo que voy a hacer ahora aquí es cargar una textura. Y voy a probar una cosa que esto sinceramente no lo he probado. Vamos a cargar esto. ¿Vale? Y esto no funciona. No funciona. ¿Qué es lo que no funciona? Lo siguiente. Cuando le doy aquí a abrir y me voy aquí a las texturas. Voy a buscar las normales. Y veréis que estas texturas tienen unas extensiones 1001, 1002. Esto corresponde a las UDIMs. ¿Las UDIMs qué son? Pues dejadme que lo explique rápido. No me voy a meter, como ya decía, a explicar el funcionamiento exhaustivamente de las UDIMs. Porque además creo que en Blender no están todavía terminadas. Es un poco farragoso trabajar con ellas. Pero básicamente es lo siguiente. Nosotros tenemos unas UVs, ¿verdad? Y estas UVs van de 0 a 1 en el eje X. De 0 a 1 en el eje Y. ¿Vale? Y estas texturas van a afectar, por ejemplo, a uno de los paneles de la cabeza. Podría poner todos los paneles de la cabeza en las mismas UVs. Pero eso significaría que necesitaría una resolución enorme en la imagen para que pudiera tener suficiente resolución en las texturas de todo el personaje. Entonces lo que hacemos es utilizar varias texturas. Entonces aquí tendríamos otras UVs con otro de los paneles. Por ejemplo, la parte frontal de la cabeza. Y esta va de X1 a X2. ¿Vale? Y esta nueva textura es otra textura diferente. Pero lo que hacemos es que las UVs están en el siguiente cuadradito. ¿Vale? Esto es lo que se llaman las UDIMs. Es la U-Dimension. ¿Vale? Ese es el acrónimo de dimensiones U. ¿Vale? De las UVs. Entonces esto lo que nos permite es cargar múltiples UVs. Esta sería la 1-0-0-1. Esta sería la 1-0-0-2. Y así sucesivamente 1-0-0-3. Y si quisiéramos acumular también en columnas. Creo que esta sería, si no me equivoco, la 2-0-0-1-2-0-0-2. Me puedo estar equivocando con esto. No recuerdo exactamente cómo es esta nomenclatura. Pero más o menos iría así. Y entonces las iríamos acumulando por aquí arriba. Y esto nos permite que las UVs del modelo estén esparcidas. Y cada parte de esas UVs va a coger una imagen diferente. Pero, sin embargo, la ventaja de esto es que Blender las va a trabajar como si fueran solamente una imagen. Es decir, que podemos cargar tres texturas de normales. Pero el motor de Shading de Blender las va a reconocer como si solo fueran una imagen. ¿Vale? Y esto, como ya digo, tiene la ventaja de que nos permite cargar varias imágenes de suficiente resolución. Que para conseguir esa resolución con una sola imagen, tendríamos que cargar una imagen de 32K. O una barbaridad así que sería inimaginable usarla. O sea, el ordenador no podría cargarla. Ocuparía un montón de espacio. Entonces, pues, esto nos permite dividirlas en partes más pequeñas. Para daros una idea, podríamos utilizar esto para que tener una textura para la cara del personaje. Otra para el torso, otra para las piernas, otra para las armas que lleva. Y esto nos permitiría trabajar con imágenes más pequeñas, pero con buena resolución, para que sean más manejables. Entonces, esta extensión del 1.0.0.1 lo que hace es que Blender automáticamente tiene esta opción. Si nos vamos aquí a las opciones, fijaos que está activada esta opción de Detect UDIMS. Y esto lo que significa es que si detecta que tenemos esta extensión de 1.0.0.1, 1.0.0.0, 1.0.0.2, etc. Automáticamente Blender las va a detectar como UDIMS y las va a cargar como UDIMS. Fijaos, voy a darle aquí a doble clic, Open Image. Y fijaos que ahora, esta imagen de aquí, veis que aquí en vez de Single Image, me la ha cargado inmediatamente como UDIM Tiles. Y esto significa que esta extensión donde pone UDIMS, cada imagen concreta tiene esa extensión de 1.0.0.1, 1.0.0.2, etc. Entonces, eso es lo que necesito. Si la arrastro desde aquí directamente, no hace esa detección de UDIMS, entonces la carga como una imagen única. Veis que tiene la extensión de 1.0.0.1. Esto, si no lo entendéis, lo siento. Buscad algún tutorial sobre el tema de las UDIMS porque eso daría para una miniclase también. Y no quiero pararme hoy con eso, me quiero centrar en el tema de texturizar y poner materiales y demás. Aquí tenemos esta imagen y fijaos cómo está cargando esta imagen. Veis que aquí tenemos la 1.0.0.1, aquí al lado tenemos la 1.0.0.2 y aquí tenemos la 1.0.0.3. Este es el espacio de Vs original, pero ahora si tengo partes del modelo que tienen sus Vs aquí o aquí, van a coger estas texturas. Entonces Blender me ha cargado esas texturas una detrás de otra, pero internamente las está interpretando como un solo nodo, lo cual me permite conectarlas directamente a la salida que yo quiera para que las detecte todas como una imagen. Entonces eso es ideal. Bueno, pues estas las voy a conectar a las normales. Así. Y entonces vemos que empieza a funcionar, pero esto no está funcionando claramente. Y no está funcionando porque esto es un error. Tenemos que hacer dos cosas para que unas normales funcionen. Y esas dos cosas son las siguientes. La primera. Tenemos que decirle a Blender que el espacio de color de las normales es en realidad non-color. Para que Blender lo interprete no tanto como colores RGB, sino como información matemática, ¿no? Que es lo que son las normales. Y luego, esto, como veis, tenemos una salida amarilla. Y aquí, sin embargo, la normal es una entrada azul. Entonces necesitamos convertir esta información de información de imagen a información de vectores. Y para eso vamos a utilizar un nodo que será el nodo Normal Map. Vamos a buscarlo por aquí. Y este nodo Normal Map, veis que nos permite elegir qué entrada vamos a utilizar. Quiero utilizar la entrada de color. ¿Vale? Para que esta imagen se conecte a la entrada de color de este Normal Map. Y ahora veis que por un lado entra amarilla, por otro sale azul. O sea que esto nos hace la conversión necesaria. Y si ahora vemos el personaje, veréis que ahora sí está funcionando perfecto. ¿Vale? Y ya nos da la sensación de que el personaje tiene ese detalle. ¿Vale? Y está cargando además cada pieza en su sitio. Fijaos que si yo me voy aquí a las UVs. Este es el editor de imágenes. Vámonos al editor de UVs. Fijaos que si entro al modo edición, veis como esta pieza está aquí en la segunda imagen. Y si me voy a esta de aquí, posiblemente esté efectivamente en la tercera. ¿Vale? Si la muevo, estaríamos viendo, si me pongo así por aquí, estaríamos viendo cómo va cogiendo partes de la textura diferentes o incluso texturas diferentes por completo. Muy bien. Pues nada, con esto tenemos las normales. O sea que este primer material del metal lo tenemos ya en su sitio. ¿Vale? Así que vamos a poner los siguientes materiales. Los siguientes materiales van a ser el jersey, van a ser el cristal de los ojos, va a ser la goma que va por dentro. ¿Vale? Aquí en las juntas entre estos paneles se tiene que ver una zona de goma que va a ser oscura. Así que eso lo tenemos que poner también. ¿Vale? Así que vamos a ver por aquí, vamos a ir seleccionando. Esta parte de aquí va a llevar un material que le vamos a llamar goma. Me voy a ocultar un momentito. Muy bien. Y entonces le vamos a decir, aquí lo vamos a configurar. A mí me gusta normalmente el material, lo que es la base. Configurarla aquí, en este menú, porque están aquí las características principales. Y luego, una vez ya tengo eso básico, irme al editor de nodos y aquí sí manipularlo y darle el aspecto que yo quiero exactamente y mezclar nodos y demás. Podríamos hacerlo aquí en este menú hasta cierto punto, pero es muy, muy incómodo. Es más manejable utilizar los nodos. Entonces aquí vamos a ponerle que sea una goma así un poco oscura. Que sea bastante rugosa. La goma suele ser rugosa, no suele ser muy reflectante. ¿Vale? Y así tenemos esa parte oscura. Ahora, quiero seleccionar ahora también la base de aquí de la cabeza. Así que a esta le voy a poner el mismo material de goma. Para que haya una especie de goma oscura ahí en las juntas entre los paneles. Perfecto. Vamos ahora a poner aquí un material de jersey. Y voy a seleccionar también... Veis que el jersey está dividido en dos partes. Estas partes de aquí que son como, pues... O sea, unas partes así como más peludillas de los bordes. Y esta de aquí que es el jersey principal. Vamos a llamarle a esto tela. ¿Vale? Porque esto va a tener tela, este material. Entonces vamos a asignarlo. Y vamos a asignarlo. Vamos a decirle copy material to selected. Y así podemos ponerle un tono por aquí para que sepamos que está asignado. ¿Vale? Y así tenemos eso. Fijaos que aunque son dos partes del vestuario que van a llevar distintos colores. Vamos a ver cómo darles aspectos diferentes desde dentro del mismo material. ¿Vale? Que es algo muy potente. ¿Qué más nos falta? Bueno, nos falta el cristal que vamos a llevar aquí. Pero antes de eso, vamos a irnos aquí al ojo derecho. Y vamos a ocultar... Vamos a ver. Vamos a ocultar el ojo derecho. Este de aquí. Este de aquí me ha faltado ponerle la goma. Así que le ponemos la goma. Y entonces aquí vemos que tenemos también varias cosas que tenemos que ponerle. Por ejemplo, aquí a la base interior del ojo le tenemos que poner un material. Este va a ser... Vamos a llamarle ojo interior. Muy bien. Y este ojo interior le vamos a poner un color así más oscuro. Pero no tanto como esta parte externa. Porque quiero que esta parte de aquí recoja la luz que vamos a emitir con esta especie de filamentos de bombilla. A esta le vamos a poner otro material que va a ser el ojo filamento. ¿Vale? Y esto le vamos a poner por ahora. Luego ya lo retocaremos. Le vamos a poner un color anaranjado. Que efectivamente ya lo sabéis cuál es el color que voy a poner. Va a ser naranja blend touch. Uy va. No recuerdo mi propio color. Es FF6600. Entonces nada. Así tenemos el color naranja blend touch. Y esto luego va a tener emisión. Pero eso lo trabajaremos luego. ¿Vale? Muy bien. Entonces ahora vamos a volver a obtener esto de aquí. Y a este le vamos a poner un ojo cristal. Entonces veis que como tenemos tres materiales para el ojo. Tenemos lo que es el ojo. La parte de cristal. Tenemos el filamento. Y tenemos la parte interior. Les he llamado a los tres materiales. Ojo primero. Y luego el material que es. De esa manera cuando los busque. Los materiales. Es muy fácil filtrarlos por el ojo. Aquí tengo los tres. ¿Vale? Y si empiezo a escribir ojo. Aquí están los tres. Entonces a este de aquí. Tenemos el ojo cristal. Por ahora lo voy a dejar así. Luego veremos cómo ponerle la transparencia. Refracciones y demás. Y ahora vamos a ponérselos a este material. Entonces vamos aquí con el ojo cristal. Vamos a buscarlo por aquí. Vamos a ver. Bueno, si alguien lo recuerda que lo diga. Por ahora yo voy a poner esto por aquí. Vamos a llamarle cristal. Mira, ojo cristal, ojo derecho. Así lo podemos ocultar. No, jolín. Este es el del otro lado. Este es el izquierdo. Ojo izquierdo. Ahí está. Entonces ahora podemos ponerle aquí el ojo interior. Y aquí el ojo filamento. Ya tenemos por aquí asignados los materiales principales que vamos a utilizar. Y fijaos que si me voy por aquí al outliner. Y me vengo a Blender File. Puedo ir a materiales. Y veo que tengo seis materiales. Y aquí me dice al lado cuántos objetos están utilizando cada material. Entonces tengo la goma, tengo el metal, el ojo cristal, el ojo filamento, ojo interior y la tela. ¿Vale? Vamos a trabajarlos todos. O casi todos. La goma prácticamente la vamos a dejar como está. Pero la tela la vamos a tener que trabajar y ponerle texturas. Al metal lo vamos a tener que trabajar bastante. Porque recordad que aquí tengo los mapas normales de los enchufes y las lucecitas. Pero esto tiene que tener aspecto de enchufes y de lucecitas. Entonces eso va a dar un poquito de trabajo. Al ojo cristal le tengo que poner refracciones y demás. Entonces, aquí una de las limitaciones de EV, que por eso cuando os digo que me gusta más Cycles es porque en Cycles es un motor que es muy potente. Y al final tampoco tarda tanto en renderizar si lo tenemos bien configurado o si tenemos una buena gráfica, también es verdad. Sin embargo, en EV hay ciertas cosas que por la naturaleza de la manera en la que renderiza EV no son posibles o son muy difíciles de conseguir. Como por ejemplo aquí tenemos una situación en la que vamos a tener una pieza de cristal y esa pieza de cristal a través de ella va a haber una luz dentro que tiene que emitir luz. Y esto en Cycles se puede hacer, en EV las emisiones no emiten luz. Se podría imitar haciendo trucos, haciendo probes y demás, pero entraríamos en un mundo de render de EV que eso daría para otra clase. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por el metal. Vamos a empezar por el metal. Entonces, estas partes de aquí las voy a ocultar. No necesito ver todo esto, así que me voy a centrar en los nodos y ver por aquí un poquito esto. Lo primero que quiero hacer es darle esto un poquito de variación. Porque ahora mismo, si nos vamos aquí al Principal PSDF, que es lo que controla el aspecto que tiene esta superficie, veremos que la rugosidad es uniforme en todo el modelo y esto está guay, pero yo lo que quiero es que parezca más realista. Y en realidad, esto siempre suele tener un poquito de variación. Entonces vamos a poner por aquí una textura. Y esta textura va a ser una textura tipo Noise. Aquí está. Voy a pulsar Control Mayúsculas Click y así podemos visualizar esta textura. Y aquí tenemos una de las primeras cosas interesantes que vamos a ver que mucha gente no sabe. Así que espero que os resulte útil. Tomad nota, ¿eh? Tomad nota porque esta es buena. Cuando aplicamos una textura que no utiliza UVs en el modelo, lo que veréis es que los objetos que son más grandes muestran la textura más grande y los que son más pequeños la muestran más pequeña. Pero claro, es que yo quiero que todos tengan el mismo tamaño. ¿Cómo corregimos esto? Bueno, pues tendríamos varias maneras. Una de ellas sería utilizar un objeto externo para controlar esa escala. Vamos a crear, por ejemplo, un Empty por aquí. Y entonces ahora, seleccionando esta textura voy a pulsar Control-T y esto me va a crear esta estructura de nodos para controlar el mapeado. Y desde aquí voy a seleccionar aquí el objeto, ese Empty. Y ves que no ha cambiado nada, pero no ha cambiado nada porque por defecto estas texturas procedurales como el Noise, procedurales es que son generadas por algoritmos de manera matemática, no se basan en imágenes como tal, entonces se proyectan en las coordenadas generadas. Las voy a proyectar en las coordenadas de objeto. Y veréis que ahora todas tienen el mismo tamaño y si modifico la escala de este objeto, podemos controlar la escala de esa textura en todo el modelo. Y ahora mismo vamos a poner aquí el Medium Point. Y veis que además la puedo mover y desplazar para controlar la proyección de esa textura. Muy bien. Pero esto no es como lo voy a hacer. Lo voy a hacer de otra manera que si utiliza las coordenadas generadas. No voy a explicar muy por encima, o sea, voy a explicaros muy por encima cómo funcionan las coordenadas generadas para que entendáis cómo se proyectan. Estas texturas son texturas generadas por el ordenador, con lo cual no son como tal texturas de imagen en 2D, sino que son texturas tridimensionales. Y podríamos decir que este ruido existe como si fueran nubes en el espacio que tienen su volumen. Y lo que vemos aquí son las partes en las que esas nubes que tienen volumen se cruzan con esta superficie del modelo. Ese es el ruido que estamos viendo. Entonces, si yo modifico algún parámetro de esto de aquí, por ejemplo, podemos ponerle que utilice 4D y de esta manera es una textura muy similar, pero al mismo tiempo nos permite controlar un cuarto parámetro. En vez de XYZ tenemos un cuarto parámetro que es la W y esto controla como el tiempo. Sería la evolución, la evolución de esas nubes. Entonces esto estaría cambiando esas nubes y las partes en las que se cruza con la superficie también cambiaría y por lo tanto tendríamos como este efecto con el que podríamos animar cosas como agua, lava y todo tipo de cuestiones. Muy bien, entonces vamos a ver otra manera en la que podríamos controlar esto. Porque, claro, yo quiero que todos estos objetos tengan las texturas del mismo tamaño. Pero al mismo tiempo imaginaos que yo quisiera controlar el tamaño de la textura objeto por objeto. Pues es posible hacerlo porque, claro, la manera en la que esto he visto a mucha gente hacerlo es que, claro, aquí en el mapping podemos seleccionar estos tres valores, arrastrarlos, y entonces estaríamos cambiando el tamaño. Y, claro, esto cambia el tamaño de la textura antes de que se proyecte. Entonces esto está muy bien porque podríamos crear varias copias de este material y luego en cada uno de los objetos utilizar una escala diferente. Esto es una solución, pero es una solución muy mala. Porque esta solución lo que hace es que luego cuando yo siga trabajando en el material, cada cambio que yo haga lo voy a tener que replicar manualmente en todas las copias del material que he creado. Porque cada objeto tendría un material diferente. Entonces lo que necesitamos es una manera de controlar esto objeto por objeto. Habría maneras de hacerlo con nodos, lo que pasa que sería complicarnos mucho la vida. La mejor manera es la siguiente. Nos vamos a ir aquí a la pestaña de los datos de la malla. Y por aquí tenemos, vamos a ver, el texture space. Y aquí en este texture space, fijaos que por defecto se utiliza el espacio de textura automático. Esto lo que significa es lo siguiente. Este objeto tiene una caja de abarque, que mide todo lo que ocupa este objeto en los ejes X, Y y Z. Este punto de aquí es el punto 0, 0 y 0. Os decía antes que no íbamos a entrar en el tema de los vectores, pero esto es una base de cómo funcionan los vectores. Entonces esto, aquí va en el eje X, aquí estaría X1. Esto iría hacia atrás en el eje Y, y esto sería el eje Y1. Y hacia arriba sería en el eje Z. ¿Vale? Entonces, la manera en la que funciona esto es que esta caja de abarque es la que representa las dimensiones en las que se va a proyectar esta textura. Entonces, el tamaño del modelo es lo que determina esas dimensiones. Si el modelo está muy achatado, la textura se nos va a achatar en uno de los ejes. Fijaos como aquí, en este eje alargado de la trompa, se estira de una manera diferente la textura. En este ojo veréis cómo está estirada en este sentido. Porque esta superficie de aquí es más alargada en un eje que en otro. Esta caja de abarque es la que determina el tamaño de esa textura. Entonces, lo que podemos hacer es decirle a Blender, este es el espacio de textura automático. Se basa directamente en el tamaño tridimensional de ese modelo. Por eso, la trompa como tiene una caja de abarque más alargada en este sentido y es más pequeña que esta de aquí, pues la textura se ve más pequeña. Lo que vamos a hacer es decirle a Blender, utilizando estas opciones de aquí, que quiero que utilice unas coordenadas como yo le diga. Entonces, por ejemplo, puedo coger este tamaño de aquí, este objeto de aquí, y decirle que no utilice las texturas automáticas. Me voy aquí al tamaño y veréis que una de las razones de que en un eje esas texturas están achatadas es que en todos tienen 0,2 y en otro tiene 0,1. Fijaos qué pasa si alargo esto. ¿Lo veis? Aquí se contraen y si lo alargo, se expanden. Pues voy a seleccionarlas todas y voy a darle a 1. ¿Vale? Este de aquí. Voy a seleccionarlas todas y voy a ponerle 1. Vamos a probar a hacer lo mismo con todos estos seleccionados. ¿Vale? Y esto, entonces por aquí, vamos a intentar escribir un 1, pero al pulsar Enter, voy a pulsar Alt-Enter, y no está funcionando. ¿Vale? En esta opción se ve que esto no me quiere hacer caso. Así que lo voy a tener que hacer uno a uno. Así que vamos por aquí. ¡Ah! Vale, vale. Cosas del directo. Es que tenemos que desactivar, aquí pulsando Alt-Click, tenemos que desactivar esta opción del espacio de textura automático para que ahora me permite cambiarlos en todos a la vez. Entonces pulsando Alt-Enter, ahora veis que sí que los ha cambiado todos a la vez. Y aquí, aunque le estoy poniendo 1, 1, 1, se ve que no es exactamente igual que los demás objetos. ¿Vale? No sale más pequeño. Así que nada, lo que voy a hacer es seleccionar estos tres y pulsando Alt vamos a arrastrar para cambiarlos todos a la vez y darle un tamaño similar. ¿Vale? ¿Por qué ocurre esto? Pues casi os voy a garantizar una cosa, y es que efectivamente el objeto no tiene la escala aplicada. Entonces, cuando yo aquí le pongo 1, realmente... Es que esto es matemático, ¿eh? Es matemático. Mirad, como este objeto, al escalarlo aquí para representar el tamaño de los ojos, lo escalé, lo hice cinco veces más pequeño, está a 0,2 en vez de a 1, eso significa que aquí, para que tenga el mismo tamaño que el resto que los demás objetos, lo tengo que multiplicar por 5. ¿Vale? Porque si lo pongo en 1, en realidad estaría multiplicándose por esta escala y se vería más pequeño, ¿vale? Cinco veces más pequeño. ¿Vale? Así que nada, tendríamos la opción de hacer las cosas bien, aunque quizás me cargue cosas, ¿vale? Pero lo voy a probar. Es pulsar Control A, aplicarle la escala, y entonces ahora puedo ponerle aquí un 1, Alt-Enter, y ahora sí que debería tener un tamaño similar al resto del modelo, porque ahora la escala es de 1. ¿Vale? Siento si esto se ha confundido, porque lo he hecho muy rápido, y si no tenéis ni idea de lo que son las escalas y demás, estamos complicados. Pero bueno, espero que os haya servido al menos la explicación para entender cómo funciona esto y por qué nos pedía un número diferente, ¿no? ¿Vale? Ahora vamos a este objeto de aquí. Me voy a asegurar también de que la escala está aplicada. Vamos a probarlo. ¿Vale? Y vamos a darle por aquí que sea 1 en todos los ejes. Muy bien. Y ahora vamos a venirnos aquí a la escena, porque voy a coger el tentáculo base que estoy utilizando para estos de aquí. Fijaos cómo está destirada la textura en este eje, ¿vale? Porque es un objeto muy estirado, entonces su caja de abarque está estirada en ese sentido. Entonces vamos a mostrar el tentáculo base. ¿Vale? Aquí lo veis. Y vamos a decirle que esta textura sea de... Vale, fijaos la diferencia. En el eje Z tiene 1,30 y en el eje X e Y tiene entre 0,1 y 0,2. Entonces voy a seleccionar los tres. Uno. ¡Pum! Y ya lo tenemos. Perfecto. Aplicamos la escala. Muy bien. Pues con esto ya hemos conseguido que todas las partes que llevan el material de metal tengan la misma textura, excepto estas dos de aquí atrás, que me las he dejado. Así que vamos a darle a Text to Space, Alt-Click, seleccionamos estos tres. Estoy seleccionando los tres, por cierto, haciendo clic y arrastrando. ¿Vale? Cuando los valores están dentro de un mismo grupo, podemos hacer clic y arrastrar para seleccionar todo esto, ¿no? Uno. Alt-Enter y ya lo tenemos. Muy bien. Y estas están escaladas, estas cosas. Esta sí. Esta también. Y esta también. Es que me da la sensación de que son un poquito diferentes, pero bueno, puede ser... un efecto visual. Vale. Muy bien. Pues nada, vamos a ir ahora a la siguiente fase y es darle a esto un poquito de vidilla. Este ruido ahora mismo es muy básico. Entonces vamos a darle más rugosidad y vamos a darle más detalle. Vale. Fijaos ahora que esto aquí conseguimos que esto sea una superficie como que es un metal ligeramente desgastado, ¿no? Y con la escala esta podemos controlar el tamaño que tiene. Muy bien. Fijaos que antes he pulsado aquí control mayúsculas click. Creo que en versiones anteriores, para que esto funcionara, lo de control mayúsculas click, encima de un nodo para que se conectara directamente a la salida y así poder visualizar ese nodo concreto, hacía falta tener activado el addon Node Wrangler. Pero, en la versión 4.2, esto ya lo hace por defecto Blender, no hace falta tener ese addon activado. Os lo digo por si alguien está haciendo estos ejercicios con versiones anteriores de Blender, que tenga eso en cuenta, ¿vale? El addon Node Wrangler viene integrado en Blender, pero lo tenéis que activar, ¿vale? Vamos a guardar esto por aquí. Muy bien. Vale, bueno, entonces vamos a conectar otra vez aquí la superficie. Y entonces ahora voy a conectar el factor de este ruido, ¿vale? Que es el efecto en blanco y negro. Lo vamos a conectar a la rugosidad y vamos a ver cómo nos afecta aquí. Y veis que ahora ya tenemos este aspecto de desgaste, pero no me gusta del todo el tono que tiene. Quiero que sea un poco más reflectante y que no sea tan exagerado. Entonces, lo que voy a hacer, podríamos utilizar un Map Range, pero como ya sabéis, muchos de los que estáis aquí, uno de mis nodos favoritos es el Color Ramp. Así que voy a crear un Color Ramp. Por cierto, esto que acabo de hacer ahora, con control, botón derecho y arrastrando, podemos cortar conexiones y aquí podemos hacer clic y arrastrar. Y fijaos que al lado del cursor hay un más. Eso significa que si soltamos, se nos abre automáticamente el selector de nodos que podemos conectar a este de aquí. Así que voy a buscar el Color Ramp y vamos a ponerle aquí el Color Ramp. Lo voy a conectar ahí al factor, ¿vale? Y ahora esta salida la vamos a conectar a la rugosidad. Por defecto vamos a seguir viendo lo mismo, pero lo que vamos a hacer ahora aquí es controlar la cantidad de rugosidad. Entonces tenemos que comprender cómo funciona la rugosidad. La rugosidad, cuanto más blanca sea, más rugosa va a ser la superficie. Entonces, si quiero que esto sea más reflectante, voy a tener que hacer que no haya tanto blanco, sino que el blanco sea más oscuro. Entonces voy a ir oscureciendo esto y veréis cómo vamos recuperando parte de esa reflexión. Y podemos hacer lo mismo también con el negro. El negro es totalmente reflectante, pero no quiero que sea totalmente reflectante en ninguna parte. Quiero que sea un poquito rugoso. Entonces, en vez de negro, vamos a levantarlo un poquito para que sea ligeramente gris. Y veis que con esto empezamos a conseguir un resultado un poco más interesante. Y si además lo empezamos a arrastrar, cambiaremos el punto en el que se mezclan estos colores. Y así podemos controlar mejor el efecto. Cuanto más acerquemos estos dos colores, menos contraste va a haber. Entonces, si este lo hacemos más oscurete y este de aquí un poquito más claro. Vale, aquí podríamos decir que lo que buscamos aquí es que el intermedio entre los dos sea el tono que queremos de rugosidad. Entonces, bueno, yo aquí creo que esto me vale. Creo que esto me vale. Perfecto. Vale. Luego, cuando saltemos a Cycles, vamos a darle a esto unos toquecillos más chulos. Pero sí que vamos a empezar a trabajar estas cosillas de aquí atrás. Porque para estos detalles de aquí atrás, como habíais visto al principio, aquí tiene unos materiales diferentes. Aquí tiene un efecto de iluminación, además. Entonces, vamos a tener que trabajar esos materiales. Lo que voy a hacer por ahora es lo siguiente. Voy a crear unos nuevos Principled. Y voy a crear uno para los enchufes y otro para las lucecitas. Vale. Y con Control, mayúsculas, clic, voy a centrarme en cada uno de estos. Entonces, este de los enchufes, este va a ser muy básico. Vamos a hacer que sea un poquito más reflectante, pero no mucho más. Que tenga un color así grisáceo. Y para este recordad que tenemos una textura aquí en el color base. Entonces, vamos a arrastrar esto por aquí. Voy a utilizar una imagen de textura. Y aquí voy a abrir. Y vamos a cargar esta textura que tenía por aquí. Vale. Open Image. Y ahí la tenemos. Vale. Fijaos que aquí, esta es una de las que no hice realmente como UDIMS. O sea, no generé los otros dos porque realmente esta es una textura que solo vamos a utilizar aquí. Con lo cual, luego, cuando hagamos la máscara, ya se va a limitar a esta zona de aquí. Vale. Entonces, este va a ser el material de los enchufes. Ahora necesito, bueno, este tiene otra gracia por aquí. Y es la siguiente. Fijaos, esto lo voy a poner así por aquí. Le voy a poner un nodo Reroute. Para poder dirigirlo así. Porque necesito que tengan los normales de los enchufes. Vale. Y la otra técnica para hacer Reroute es pulsar mayúsculas, clic derecho. Nos crea un Reroute. Y el Reroute básicamente es un puntito que nos permite redirigir un poco las conexiones para que se vean. O sea, que podamos ver cómo se conectan las cosas y que no nos pase por detrás de otros nodos. O sea, no es necesario, simplemente visualmente nos ayuda. Y además así, puedo traerme este normal map también aquí a las normales de la lucecita. Para tener estas normales aquí. Y aquí le vamos a poner un tono anaranjado. Que, como no, vamos a utilizar el mismo que antes. FF 6600. Aquí vamos a tener este tema. Vamos a poner muy poquita rugosidad. Vale. Quiero que este sea bastante reflectante. Porque son unas lámparas de plástico así como tal. Entonces vamos a dejarlo así. Y este, veis que como es un material que no lleva textura de color. Aplica todo el modelo que lleva este material. Incluso a los tentáculos. Entonces, ahora lo que vamos a tener que hacer. Es limitar esto por máscaras, ¿no? Pero voy a hacer una cosita antes. Porque es que este material de las luces. Tiene una parte a mayores. Y esa parte es un nodo de emisión que vamos a poner por aquí. Porque quiero que esto emita luz. Entonces, vamos a decirle que el color sea naranja. Y mira, voy a hacer una cosa. Esto va a ser, esto es un truco, truco de estos que molan. Mira, vamos a crear un nodo RGB. Que es un color, ¿no? Porque fijaos que ya estoy reutilizando este color por aquí varias veces, ¿no? Lo estoy utilizando aquí. Lo voy a utilizar ahora en la luz. Lo voy a tener que reutilizar luego en el filamento de los ojos. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar aquí ese color. FF6600. ¿Vale? ¡Egui! De aliado. FF6600. Ahí está. Y este color lo voy a meter con CTRL-G dentro de un grupo. Y este grupo se va a llamar Naranja Blendtoots. ¿Por qué hago esto? Bueno, pues porque así lo voy a conectar aquí. Lo voy a duplicar y lo voy a conectar aquí. Y luego lo reutilizaré también en el filamento de los ojos. ¿Y esto por qué mola? Bueno, pues porque en cualquier momento podría entrar a este grupo de nodos y cambiar este color por otro y hacer que todas las partes que tengan este color de acento, podríamos llamarle, las lucecitas, la luz de los ojos, el color de las bombillitas y algún detalle más que podamos tener, podríamos cambiarlo de naranja a azul simplemente cambiando este color de aquí. Porque al ser un grupo de nodos, el grupo de nodos, estos son instancias. Fijaos que este grupo de nodos ahora mismo tiene dos usuarios. Estos dos. Entonces, si lo cambio en uno, todo lo que hay dentro de este grupo de nodos se va a actualizar en los otros. Es como si estuviéramos utilizando una instancia de geometría. Entonces, pues esto es un truco que a mí me encanta para cuando tenemos una escena, un personaje que tiene muchas piezas. Imaginaos un robot y tenemos varios colores que sabemos que se van a repetir en distintas piezas del robot o del vehículo o de lo que sea. Esta es una técnica buenísima porque nos permite luego que simplemente entrando dentro de uno de estos podemos cambiar el color de muchos materiales al mismo tiempo para adaptarlos a lo que queremos. Muy bien, entonces ahora lo que necesito aquí es una cosita. Esta sería la emisión, pero ahora necesito controlar esta cantidad de emisión, esta intensidad. Así que voy a arrastrar de aquí hacia atrás y vamos a pulsar imagen. Y esta imagen aquí vamos a cargar dentro de las texturas. Tengo por aquí la emisión y estas son las luces. Vale, la textura que os enseñaba al principio, pues ahí tenemos esta textura. Si pulsamos control mayúsculas clic aquí, esta es la textura. Es una textura que controla la emisión en la que las partes negras no emiten luz en absoluto, las grises emiten un poquito y las blancas aquí en el centro emiten lo máximo. Y esto ahora, ¿qué pasa si esto no es suficiente? Bueno, pues esta imagen la podemos multiplicar. Vamos a buscar por aquí un multiply... Eh, no, 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 no. Un nodo matemáticas lo ponemos por aquí y vamos a multiplicar. Cuando multiplicamos una imagen en blanco y negro, lo que ocurre es que los valores que están en cero se van a quedar a cero, porque multiplicar cualquier cosa por cero nos da cero, hasta yo sé eso en matemáticas, pero luego los valores que son mayores que cero los podemos manipular. Entonces fijaos que con esto podemos hacer que las partes más brillantes sean más brillantes todavía y así podemos controlar esto e incluso podríamos animar este valor para hacer que esto vaya como haciendo una especie de... Yo que sé, los indicadores de los coches, ¿no? Que se vayan encendiendo y apagando. Y ahora vamos a mezclar estos dos materiales, lo que es la base de plástico y la emisión, que sería luz que hay dentro, pero esta digamos que sería una manera más fácil de hacerlo, ¿no? ¿Cómo mezclamos esto? Pues lo vamos a mezclar con un nodo que no es el mix. Normalmente mezclamos materiales con el mix, pero aquí los vamos a mezclar con el add shader. El add shader lo que se basa es en que el nodo que está aquí de segundo se suma sobre el anterior, ¿vale? El material, el segundo, se suma sobre el anterior basándose en el brillo de sus píxeles, ¿no? Entonces aquí, si le metemos esto, aquí veis que conseguimos ese efecto de iluminación, ¿vale? Y ya tenemos entonces el material de la lucecita, tenemos el material de los enchufes y tenemos el material del metal. Ahora lo que nos falta es asignar unas máscaras e ir mezclándolos para ir mezclando estas capas para llegar al resultado final, ¿vale? ¿El cuello también debe emitir? No. Es que ahora mismo todo lo que no tiene, o sea, solamente tengo textura en esta zona de aquí, todo lo que no tiene esa textura está emitiendo porque tiene ahí un valor de que falta textura, ¿no? Pero eso da igual porque luego cuando le metamos las máscaras, las máscaras nos van a aislar solo esta zona de la lucecita, ¿vale? Pues eso no me preocupa. Entonces, vamos a cargar ahora las máscaras. Vamos a cargar por aquí imagen. Hola, Marcelo. Y vamos a cargar por aquí, vámonos a las texturas, vámonos a las máscaras. Y aquí tenemos dos máscaras. Tenemos una para los enchufes. Ahí está. Y ahora tendremos otra para las lucecitas. Ahí está. ¿Vale? Fijaos en esto. Cuando yo las cargo, aquí tenemos en blanco solamente la parte de las luces, el resto en negro, y esta de aquí solamente tiene en blanco los enchufes y el resto está en negro. Bueno, entonces esto nos va a permitir mezclar estas capas que tenemos dentro del material para que solo se vea el material del enchufe en esta zona y el material de las lucecitas en esta zona. Todo lo demás que está en negro va a ocultar esas capas y solo se va a ver el metal. ¿Vale? Entonces, para esto tenemos que discernir primero cuál sería el orden de la mezcla, ¿no? Entonces, el orden de la mezcla va a ser... La base es el metal. Por encima del metal vamos a meter los enchufes, que son estos de aquí. Entonces, vamos a empezar por eso. Vamos a seleccionar este de aquí. Vamos a poner aquí un mix, mix shader. Aquí sí que necesitamos un mix shader. ¿Y por qué necesitamos un mix shader? Bueno, pues fijaos que si previsualizamos este shader, lo que veríamos ahora es que si vamos cambiando, pasamos... Si ponemos a cero, solo vemos el metal. Y si vamos subiendo, empezamos a ver el material de los enchufes sobre el metal. Esta parte magenta es que estas zonas de aquí no tienen texturas. ¿Vale? Porque recordad que aquí estábamos utilizando UDIMS y aquí solamente tengo la textura que corresponde a los enchufes. Todo el resto no tiene enchufes, entonces no la necesito. Por eso solamente creé esta zona de aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es... Por eso necesitamos el mix shader, es traernos la imagen, esta de aquí, la máscara del enchufe y entonces conectamos este color aquí al factor. Y esto lo que nos permite es controlar la cantidad de mezcla en cada zona. Y veréis que ahora, donde esta imagen es negra, se ve la primera capa, que es el metal, y donde esta imagen es blanca, se ve la segunda capa que tiene la textura del enchufe. Así que ya tenemos los enchufes aislados. Y ahora nos falta hacer lo mismo. Aquí lo vamos a poner. Nos falta hacer lo mismo entre la capa que ya tenemos. ¿Vale? Esta con los enchufes. Y por encima le vamos a poner las lucecitas. Y ahora nos traemos esta textura por aquí. Y le conectamos. Ahí. Y veis que ahora ya solo se verán las lucecitas en esa zona. Y los enchufes en esa de ahí. Y con esto ya tenemos nuestro metal. Luego cuando saltemos a Cycles, le daremos un toquecito más. ¿Vale? Muy bien. Pues con esto ya tenemos ese material, la base de lo que es el metal. Fijaos que estos tentáculos también tienen aquí esta especie de remaches. Y esta aquí en la mano también tiene estos remaches. Esto realmente no tenía geometría flotante, ni tenía bake, ni nada. Esto simplemente las UVs de estos tentáculos están cogiendo zonas de esta textura para que dé la sensación de que tienen esos detalles. ¿Vale? Otro truco ahí. Sería, le podríamos llamar decals. ¿Vale? Los que conozcáis un poco cuál es la técnica de los decals. Eso es en lo que consiste. Muy bien. Vamos ahora a pasar al jersey. ¿Vale? Que tiene su tela. Literalmente. Entonces, vamos a pulsar inicio para centrarnos en donde estén los nodos principales. Y entonces aquí vamos a empezar por un color así neutral. Vamos a ponerle aquí saturación a cero para que nos coja el blanco completo. ¿Vale? Y vamos a empezar con este tema. A este jersey, ahora lo que le voy a hacer es meterle una textura. Esa textura va a ser una textura de tela. ¿Vale? Y esa textura de tela la vamos a conectar aquí al color base. Vamos a poner Image. La cargamos por aquí. Y dentro de las texturas, por aquí tendría, dentro del difuso, aquí está. Ah, no, mira, este es el jersey. Vale. Muy bien. Pues para esto, vamos a utilizar una textura que tengo aquí. Y es esta de aquí. ¿Vale? Una carpeta, una carpeta, jolín. Una alfombra sucia. Eso es lo que vamos a utilizar. ¿Vale? Esta textura, os la voy a... Cuando terminemos la clase, os pondré los enlaces en la descripción del vídeo. Son texturas que he extraído de... ¿Cómo se llama? Polyhaven. Polyhaven.org, si no me equivoco. Es una página web en la que tenéis ahí un montón de texturas PBR y HDRIs, que vamos a utilizar luego uno también, de esa página web. Así que, muy, muy recomendable. Y aquí vemos que tenemos varias... Varias texturas. Vamos a tener que cargarlas todas, ¿no? Entonces, vamos a probar una cosa primero. Aquí, voy a seleccionar este nodo del Principled, BSDF, ¿vale? El Shader. Y vamos a pulsar Control mayúsculas T. Y esto es una funcionalidad que... Esta sí que creo que es exclusiva del Addon Node Wrangler. O sea que, si no lo tenéis activado, os vais a las preferencias de usuario, a los Addons, Node Wrangler, ¿vale? Lo activáis. Y aquí, una cosa clave, es que... Fijaos, aquí tenemos este... Editar las etiquetas para la generación automática de... La detección automática de texturas en el Principled BSDF, ¿no? Y entonces, aquí nos dice los distintos nombres que puede tener, extensiones que puede tener la imagen de cada uno de los canales, para que se detecten, ¿no? Entonces, si las texturas que estamos cargando no tienen un nombre como ninguno de estos de aquí, podemos ponérselos aquí, ¿vale? O sea que, si utilizamos texturas de una plataforma que utiliza una extensión propia, pues podríamos añadir aquí... Pues imaginaos que le llama CL. Bueno, pues aquí le ponemos CL. Y así, cualquier textura que carguemos con CL la va a detectar como color base. Si no corresponde con el nombre, no la va a detectar. Entonces, vamos a probar si nos la detecta aquí. Control mayúsculas T. Y en las texturas, vámonos a PBR, la alfombra sucia. Y aquí vamos a hacer clic en Principled BSDF Texture. Y a ver, quizás tenía que seleccionar alguna. Vamos a ver. Las voy a seleccionar todas, a ver si así. Mira, así sí. Vale, me ha cogido hasta el desplazamiento, pero el desplazamiento hoy no lo vamos a usar. Así que esta la vamos a eliminar. Pero fijaos que todas las demás nos las ha cogido. Ya viene el Normal Map configurado. O sea que está genial. Y aquí, ahora lo que puede fallar es que este jersey quizás no tenga UVs. Es posible que no tenga UVs, así que lo vamos a comprobar. Quizás tengamos que hacérselas. Sí, me da que vamos a tener que hacerle unas UVs. O es posible también que la textura sea demasiado grande. Entonces vamos a ir por aquí. Y no, parece que el problema es que no tenemos UVs. Vale, vamos a tener que hacerle unas UVs a este jersey. Vale, y aquí una cosa que sí voy a hacer es este color de aquí. Vamos a visualizarlo. Es un color muy oscuro, ¿vale? Es un color muy oscuro. Yo lo que quiero es que este jersey sea más o menos blanco, porque el color que tiene el personaje original es blanco con esos patrones que tiene luego. Entonces vamos a coger aquí, igual que antes, un color ramp. Lo voy a colocar aquí. Y vamos a hacer que las partes oscuras sean más claras. Y vamos a intentar juntar estas zonas para que haya ahí un contraste notable para que se pueda ver la textura. Y creo que no la vamos a ver porque no tenemos UVs todavía. Entonces vamos a ponerle UVs para poder continuar. Entonces vámonos al editor de UVs. Y aquí vamos a seleccionar el jersey. Voy a entrar a... Con la barra en el panel numérico, voy a seleccionar este jersey. Ahí está. La barra en el panel numérico. Y así aislamos solamente el jersey y me puedo centrar en él. Entonces lo que voy a hacer es, primero, deshabilitar las subdivisiones en modo edición para poder ver exactamente las aristas. Y lo que voy a hacer es que en estas costuras voy a ir poniéndole... Seleccionamos esas partes de ahí. Seleccionamos este de aquí. ¿Vale? Estas van a ser las costuras. Y vamos a pulsar CTRL-E. O podríamos pulsar también la U de Unwrap. De las UVs. Este es el menú de las UVs. Pulsando la U. Y vamos a marcar como costura. Y ahora que marcamos como costura, podemos seleccionar todo. Pulsamos la U. Y Unwrap. Entonces ahora se separará todo basándose en eso. Y lo que voy a hacer aquí es alinear estas texturas. ¿Vale? Aquí empezamos a ver las texturas. Así que vamos a configurar aquí el shader editor. Vamos a configurar este ColorRamp para que se vean un poquito mejor las texturas. ¿Vale? Así. Así. ¿Vale? Entonces veis que así estamos obteniendo lo que es un color más claro. Seguimos teniendo estos hilarachos por aquí. Pero podemos ver un poquito más el contraste de esta textura. ¿Vale? Vamos a hacerlo así. Por ejemplo. Entonces así ya podemos ver un poquito mejor qué es lo que estamos haciendo. Y ahora con las UVs. Vamos por aquí. Y vamos a ir controlando estas partes. ¿Vale? Por ejemplo, voy a escalar todo para que esto sea más pequeño. Y bueno, otra cosa que hay por aquí. Ahora que hemos hecho las costuras, voy a aplicar el Mirror con Control A. Y vamos a hacer de nuevo el Un-Grab. ¿Vale? Porque no quiero que haya costuras aquí justo en el centro. Quiero que las costuras solo estén en las mangas y aquí en los laterales del jersey. Como un jersey real. ¿Vale? Y entonces ahora vamos a girar estas UVs para que se correspondan con el flujo de los hilos. ¿Vale? Entonces vamos a ponerlos así, por ejemplo, en vertical. Estas son las mangas. ¿Vale? Así que las vamos a poner las dos así que fluyan de manera vertical también. ¿Vale? ¿Veis que según yo las voy moviendo aquí, se va adaptando aquí la proyección. Y este de aquí. Estoy pulsando la L para seleccionar grupos enteros. Las vamos a girar así también. ¿Vale? Esta es la parte trasera. No me importa que estén superpuestas realmente. Pero bueno, vamos a intentar que no lo estén. Muy bien. ¿Vale? Y en vez de cambiar lo que es el tamaño de las UVs, lo que voy a hacer es venir aquí al Shader Editor. Y voy a cambiar el tamaño aquí del nodo Mapping. Y así podemos conseguir que esto tenga el tamaño que necesitamos. ¿Vale? Vamos a poner algo así. Que se siga apreciando esos hilitos. ¿Vale? Y quiero que sean además más blancos. Entonces, vamos a ponerle por aquí este tono. Vamos a aclararlo un poco. Ahí está. ¿Vale? Quiero que se note que hay unos hilitos, pero que se aprecie que parezca blanco. Entonces voy a conectar esto ahora al color base. Vamos a visualizarlo. Y entonces ahora podríamos controlar cosas como la rugosidad. ¿Vale? Por ejemplo, la rugosidad tendría que ser bastante clara. Y efectivamente es prácticamente blanca. ¿Vale? No quiero que tenga brillos. Al final es estela. Y son hilitos. O sea que sería bastante rugoso. Tenemos los Normal Maps. ¿Vale? Que veis que como todas estas texturas están cogiendo aquí este nodo Mapping, cuando yo lo escalo desde aquí se escalan todas las texturas a la vez. Eso es muy importante. Si no, no encajarían. ¿Vale? Muy bien. ¿Y qué nos falta ahora? Pues nos falta ponerle el patrón. Pero antes, vamos a salirnos de aquí. Porque si lo recordáis, tenía que ponerle unos colores diferentes a estas zonas de aquí, ¿verdad? Con esto os voy a enseñar un trucazo también. Vamos a darle a U, Unwrap. Por aquí quizás tendríamos que ponerle unas costuras, pero no vamos a ponerle costuras que se apañe así. Lo que sí voy a hacer es escalar las Uves. Para que los hilitos tengan un tamaño similar al resto del jersey, ¿vale? Pero como estas son piezas más pequeñas, son un poco diferentes. Vale, ahí más o menos tiene un tamaño similar. Genial. Muy bien, muy bien. Pues vámonos a ir a otra vez al shader editor. Guardamos. No vaya a ser. Tu, 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 tu. No voy a repetir la creación del patrón, pero sí que voy a abrir Krita para enseñaros cómo lo he hecho. Porque Krita para hacer este tipo de patrones es espectacular. Tiene una opción muy, muy chula. Entonces vamos a crear una nueva imagen. Vamos a darle unas dimensiones cualquiera. En este caso, pues ya está, ¿vale? Y fijaos que aquí podemos ir pintando, ¿vale? Pero lo que hace Krita es que nos permite hacer patrones. Yo, por ejemplo, aquí voy a hacer una X, ¿vale? Y ahora voy a pulsar mayúsculas W. Esto es todo lo que tenemos que hacer para pintar patrones. Fijaos. Mayúsculas W. Y con esto podemos hacer patrones así muy, muy rapiditos. Y pintarlos como queramos. Y podemos pintar en cualquier lado. Ya veis que me puedo desplazar por aquí y pintar por aquí. Entonces, esto es que para hacer patrones es brutal. Y ahora mismo, bueno, porque estoy dibujando con el ratón y tal, pero nada, ya veis un poco cómo va la cosa, ¿no? Y esto podríamos incluso hacer que haga algo así para que quede interesante. Como que esto sigue así. Por ahí podemos hacer cosas así como estas, ¿vale? Como que son parches. O sea que las posibilidades con esto son tremendas, ¿eh? Mola o no mola. Pues ahí tenemos un patrón que podríamos ahora. Ahora, esta es la textura en sí. Pero mientras pintamos, estamos pintando algo que va a ser perfectamente repetible, ¿no? Entonces así, pues nada, así es como creé esa textura que vamos a utilizar ahora, ¿vale? Vamos a guardar esto. Así que recordad, simplemente hay que abrir Krita, mayúsculas W y ya estáis pintando patrones. Es brutal. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer ahora es cargar por aquí una imagen. Esta imagen va a ser esta que tengo por aquí. Está creada exactamente con el mismo método, simplemente utilizando colores y las formas basándome en las referencias del personaje real, ¿no? Vamos a darle por ahí. Y esta es la textura, ¿vale? Lo que voy a hacer es pulsar Control-T. ¿Vale? Y esto, por cierto, lo he utilizado varias veces. Esto creo que también es algo que hace el Addon Note Wrangler, ¿vale? Al pulsar Control-T que nos cree estos nodos de mapeado, ¿vale? Así que vamos a coger la escala y la vamos a escalar. Y con esto podemos controlar el tamaño de esa repetición, ¿no? Y podemos también desplazarlo. Si a lo mejor no nos gusta la posición exacta en la que se está proyectando, lo podemos desplazar. Y veis como lo podemos ir moviendo un poquito hasta que nos guste, ¿vale? Una cosa que estoy viendo aquí es que el cuello tiene un Mirror. Así que vamos a aplicarlo con Control-A y vamos a hacer el Uncrab de nuevo. Vamos a ir por aquí a V Editor. Y a ver dónde tenemos el cuello. ¿Cuál será el cuello? Será este de aquí. Será este de aquí. Entonces podemos escalarlo un poco para que tenga un tamaño similar al resto de objetos. Y lo mismo con todos, en realidad. Vamos a seleccionar un vértice de cada uno de estos y pulsar Control-L para seleccionar los puntos que están ahí cogiditos. Y vamos a escalar un poquillo. Vamos a hacerlo más pequeño. Vale. Y esto, en realidad, no sé por qué estoy haciendo esto porque es que no nos va a afectar. Vamos a ver. Vamos a ver. Dejadme que piense. Ok. Vámonos al Shading de nuevo. Shader Editor. Vale. Muy bien. Tenemos que hacer aquí un pequeño truquillo. Lo primero. Vamos a hacer aquí un Mix. Pero este Mix va a ser un Mix Color. ¿Vale? No un Mix Shader para mezclar Shader, sino que aquí vamos a mezclar texturas. Y vamos a ponerlas así. Dejadme que cambie esto así un poquito. Esta la voy a subir. Y vamos a poner esto un poco más hacia la derecha. Vale. Vamos a abrir espacio. Este se va a conectar aquí al color base. Ahora os explico lo que estoy haciendo. ¿Vale? Esto lo vamos a poner por aquí. Así. Vale. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Bueno. Hemos dividido este Mix. Es una textura en la que, como veis, ahora estamos mezclando los hilitos y el patrón que he creado. ¿Vale? Esto es el patrón. Esto son los hilitos que vienen de esta textura. Lo estamos mezclando aquí de manera que el patrón sea la segunda capa. ¿Vale? La capa B. Y la capa A son los hilitos. Entonces, con este factor podemos controlar cuánto de cada uno hay. Pero yo lo que quiero es que este patrón que pinte los hilitos. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es utilizar los modos de fusión. Esto es como en Photoshop. Podemos utilizar aquí. En vez de Mix, vamos a probar el modo color, por ejemplo. ¿Vale? Y ahí vemos un poquito cómo se colorean. Y si subimos el factor, veréis que se pintarían de ese color esos hilitos. ¿Vale? Queda bastante saturado. Entonces, vamos a intentar a ver con el nodo Multiply. Y este es así un poquito más oscuro. ¿Vale? Pero me gusta bastante. Lo podemos rebajar un poquito. Entonces, si ya veis que es como que esta textura, es como que si esos hilos estuvieran pintados. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora vamos a visualizar el resultado. Ahí lo tendríamos. ¿Vale? Pero ahora hay una cosa. Y es que estas partes de aquí, estos extremos, tienen que tener un material diferente. Tienen que tener los hilitos, pero un color diferente. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podríamos hacerlo de distintas maneras. ¿Vale? Pero lo que voy a hacer es una cosa por aquí un poco extraña. Este patrón. Este patrón de aquí. Lo vamos a mezclar con otro color. Pero este color, esta mezcla va a utilizar un modo Mix. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es poner por aquí. Sí, lo vamos a dejar así. Y esto va a tener el color que yo quiero que tengan los puños y esos extremos. Que el color original es así un verde oscuro. ¿Vale? Un verde oscuro turquesa. Quizás algo así. Vamos a dejarlo así. Entonces, como veis, ahora estoy mezclando estos dos colores. Tengo este verde turquesa y tengo el patrón. Lo que tengo que hacer ahora es hacer que uno afecte a este objeto y otro afecte a este otro. Pero los dos tienen el mismo material. Entonces, en vez de duplicar el material, como os comentaba antes, eso estaría bien. Podríamos duplicar el material para utilizar un material en estos extremos y otro en el jersey en sí. Pero eso tendría una contrapartida y es que si luego quiero cambiar el tamaño de los hilos o la profundidad que tienen o cualquier otra cosa, tendríamos que hacerlo por duplicado varias veces. Sin embargo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar un truquillo que es el de los pases. Vamos a irnos aquí a las propiedades del objeto. Y fijaos que si me voy por aquí a... ¿Dónde está esto? Mira, aquí está. PassIndex. El PassIndex, por defecto, es el 0. Vamos a hacer que el PassIndex de este objeto, de los puños, sea 1. Y esto ahora nos sirve como máscara. Podríamos venir por aquí y crear un ObjectInfo. Este nodo extrae información del objeto. Fijaos que una de esas informaciones es el ObjectIndex. Y este ObjectIndex, si lo visualizamos, estoy pulsando Control, mayúsculas, clic varias veces. Fijaos que no deja de ser una máscara. Es una máscara que hace que todo lo que está en 0 se vea en índice 0. El índice 0 se ve en negro y el índice 1 se ve en blanco. Hay maneras de hacer que podamos tener índices de 2, 3, 4, 5, etc. Tendríamos que mezclar esto con uno de matemáticas para ir subiendo el Liston. Pero así podemos aislar esos objetos. Y esto lo podemos utilizar como máscara aquí para que, como podéis ver, aquellos objetos que tienen el pase 0 cogen el del jersey y el que tiene el pase 1 coge este de aquí. ¿Veis que si cambio el pase, automáticamente coge el patrón del jersey? Y si al jersey le cambio el pase, nos cogería ese tono oscuro. Muy bien. Pues con esto ya tenemos también nuestro jersey. Así que ahora nos faltan detalles. Tenemos que ir a meter los materiales de los ojos y controlar algunas cosillas más, poner un poquito de composición, meterle nuestro fondo. O sea que es una clase completita. Vamos a guardar. ¿Cómo escalas desde el nodo todas las coordenadas por igual? Con el nodo Mapping. ¿Vale? Un nodo Mapping como este. Escalamos desde aquí. Esto es para escalar. Pues nada, vamos a saltar a Cycles. Entonces vamos a movernos aquí a Cycles. Y entonces tenemos que pasar al modo Render. Y espero que aquí tenemos esto que se haga con GPU. Espero que no se nos corte el directo. Vamos a darle aquí al Render. Y nos encontramos con que todo se ve negro. ¿Por qué? Bueno, pues porque no tenemos un mundo. No tenemos mundo en este modelo. Así que vamos a ponerle por aquí en el material del mundo. Vamos a crear un nuevo mundo. Y vamos a cargar una textura. Pero tiene que ser una textura de entorno. ¿Vale? Vamos a venir por aquí. Y vamos a poner un Image. Color. Perdón, perdón, perdón. Image no. Environment Texture. ¿Vale? Ahí está. Muy importante porque esto es lo que nos va a permitir cargar una textura o una imagen en 360 grados para que nos dé un entorno para que este objeto tenga algo que reflejar y que haya algo que ilumine nuestra escena. Así que vamos a cargar por aquí. Aquí tengo unos HDRIs extraídos de esa misma página web que os decía antes, de Polyhaven. Y vamos a coger, por ejemplo, pues yo que sé. Este de aquí. Y ahora sí, ya tenemos un entorno. Y tenemos cosas chulas por aquí. Vamos a hacer un par de cositas más para que mole lo que estamos viendo aquí. No quiero que se vea este fondo por ahí. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a duplicar este fondo. Los vamos a mezclar. Y si tenemos el Addon NodeWangler activado, podemos mezclarlos fácilmente pulsando, si no me equivoco, 0 en el panel numérico. A ver, mayúsculas 0 en el panel numérico. ¡Ostras! ¿Cuál es? ¿Cuál es el...? ¿Cuál es...? Control 0. Control y 0 en el panel numérico. Ahí está. Entonces ahora tenemos una mezcla. Esta mezcla nos permite utilizar el fondo que ilumina y que refleja o utilizar un fondo totalmente gris neutral. Lo que quiero hacer es que la escena vea el fondo que tiene la iluminación, pero que la cámara vea un fondo gris plano para que nos podamos centrar en el personaje y no me distraiga todo ese fondo. Así que vamos a utilizar aquí un nodo Light Path. Este es uno de los nodos más potentes de Cycles. Algunas de estas funciones también funcionan en Eevee. De hecho, creo que este del Camera Ray también funciona en Eevee. Y eso lo que está haciendo es que hace una mezcla entre estos dos materiales basándose en si lo que está viendo ese material, este shader, es la cámara. Entonces, si lo ve la cámara directamente, se va a mostrar este de aquí. Pero si lo ve el resto de la escena, los reflejos, modelos, etcétera, va a funcionar este de aquí, que es el que tiene la textura. Entonces aquí vamos a modificar un poco, por ejemplo, el color de fondo. Lo podemos adaptar para que se ajuste un poquito más a lo que estamos haciendo. La verdad es que me apetece más así algo más neutral y más oscuro. Y otra cosa que sí voy a hacer es, por aquí voy a ver si tengo... No tengo suelo. Vale, pues nada, vamos a crear un modelo de suelo. Un plano, así muy largo. Vamos a subirlo por aquí hasta que esté justo debajo del robotito. Hasta que se esté tocando. Ahí, vamos a dejarlo ahí. Y lo que voy a hacer ahora con este plano, y esto es algo que hay maneras de hacerlo en Eevee, pero esto es algo típico de Cycles y es algo que mola mucho. Podemos venir por aquí y dentro de Visibility podemos decirle que sea un Shadow Catcher. Y voilà. Ahora mismo, como podéis ver, este plano, tenemos sombra en este plano, podemos verlo si, por ejemplo, hago esto más claro. Vale, veis como aquí el robot está emitiendo sombras, se está proyectando sombras, pero sin embargo, seguimos viendo el color plano. Fijaos que este plano lo he hecho muy lejano porque la sombra y demás se afecta también por aquí a esta zona, entonces tenemos que hacerlo muy grande para que no se vea. Pero esto produce un problema y es que, como veis, fijaos qué pasa cuando escalo. Fijaos en los reflejos de la cabeza. Nos está fastidiando los reflejos que tenemos del entorno. Por aquí tenemos un material completamente blanco. Entonces lo que puedo hacer es fácilmente venir aquí y decirle, oye, pom, ya está. El difuso y el glossy, o sea, el color difuso y los reflejos que para esas características de Cycles que no se vea este modelo. Entonces solamente se va a ver para recoger estas sombras. También le podríamos quitar las refracciones en caso de que vayamos a ver luego este plano a través del cristal de los ojos que tenemos que configurar ahora. Así que, pues bueno, nos interesa esto, ¿no? Vamos a hacer esto así un poquito más neutral y más oscuro. Algo así. Y además este plano lo vamos a llamar por aquí el suelo y vamos a hacer que no sea seleccionable. Vamos a activar aquí en los filtros esta flechita y la desactivamos. Eso va a hacer que yo no pueda ya seleccionar ese plano aunque quiera. El plano está ahí pero no lo puedo seleccionar. Muy bien. Vamos entonces a darle unos toquecitos finales. Vamos a hacer... Aquí tenemos las lucecitas, está todo funcionando bien. Vámonos a los ojos. Vale. Así que vámonos a ir a los materiales de estos ojos. El ojo externo, este va a necesitar que le pongamos transmisión. Así que vamos a ir por aquí a la transmisión. Vamos a subirle esto al máximo. Y esto no es más que un efecto de refracción. Que funciona mucho mejor en Cycles que en Eevee. En Eevee se puede hacer una imitación pero en Cycles funciona mucho mejor. Y vamos a quitarle aquí la rugosidad. Vale. Entonces ahora ya tenemos aquí un efecto como de cristal. Y lo que voy a hacer por aquí es cambiarle además el índice de refracción para que no distorsione tanto. Y esto aquí me parece que se está comportando de una manera un poco extraña. Vale. Mira, aquí nos acabamos de encontrar un problema generado por lo que hice antes. Recordáis que a este objeto de aquí le había aplicado la escala. Bueno, al aplicar la escala, este modificador Solidify de aquí se ha aplicado también. Entonces tengo que hacer que esto se quede por fuera del cristal. Ahí está. Lo mismo va con este, así que voy a copiar ese grosor y lo voy a pegar por aquí. Y lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Este de aquí. Solidify, pam. Y Solidify, pam. Perfecto. Y ahora sí, ahora sí que tendría que funcionar esto un poquito mejor. Vale, si veis que con el índice de refracción podemos controlar cómo se distorsiona esa refracción. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer aquí Alt Click. Alt Click, como veis, nos permite, nos saca una lista de todos los objetos que están debajo del cursor. Porque ahora mismo este objeto del cristal está en medio entre nosotros y los objetos que queremos seleccionar. Entonces con Alt Click podemos seleccionar. Vale, vamos a seleccionar el filamento. Y este filamento, vamos a quitarle esto. Y vamos a crear aquí un nodo de emisión. Y recordáis que antes habíamos creado un grupo. Bueno, pues este grupo va a ser creado aquí. Grupo Naranja Blendtoots. Y lo vamos a conectar aquí al color. Y ahora le vamos a meter esto la fuerza que queramos. 30, venga. Vamos a ponerle 30. Vale, entonces ahora tenemos ahí ese objeto emitiendo luz. Muy bien. Y así en los reflejos también estaríamos viendo esa iluminación. Muy bien. En el otro ojo ya estaría funcionando también todo. Vale, vamos a hacer ahora el ojo interior. Y a esto pues podríamos ponerle algún material así un poco amarillento, quizás. Para que coja ese tono anaranjado, ¿no? Pero en vez de crearlo así, lo vamos a crear de otra manera. Fijaos, vamos a coger aquí el Naranja Blendtoots. Lo vamos a mezclar con otro color. Y lo vamos a meter aquí. Entonces de esta manera podríamos hacer que este color, por ejemplo, que se oscurezca. Vale, lo mezclamos con negro y podemos hacer que se oscurezca. Vale, fijaos aquí en los ojos cómo vamos oscureciendo ese tono. ¿Lo veis? Me gusta, me gusta así. Vale. Si lo visualizamos, esto es lo que está ocurriendo. Este es el color que está cogiendo esa zona. Muy bien. Y ahora, aquí es donde viene la gracia de todo esto que he hecho con este grupo. Imaginaos que ahora viene el jefe, o en este caso yo, que soy mi propio jefe, lo que tiene es el autónomo, ¿no? Tiene desventajas, pero también tiene sus ventajas. Pues por aquí venimos y el jefe nos dice, oye, quiero que todas las lucecitas y todos esos detallitos que le has puesto a Naranja Blendtoots, y a mí me da igual Blendtoots, quiero que sean azules. Bueno, pues vamos por aquí, lo ponemos así, de un tono azulado que nos guste, y ya se ha reemplazado, todos los materiales que utilizaban ese color ya se han reemplazado. Por eso es una técnica que me gusta mucho, esto de meter el color en un grupo, e incluso varios colores. Este podría ser el color primario, podríamos poner aquí otro secundario y tener tres o cuatro, y allí donde utilizamos uno de esos colores, conectarlo, ¿vale? Se ve malote, sí. Se ve un poco malote. Se ve malote, sí. Sí, porque los ojos que les he puesto aquí son ojos que, ¿cómo decirlo? Tienen las pestañas ahí un poquito cabreadas. Pero bueno, eso se podría posar y girar y demás. Incluso abrirle las pestañas de todo para que se abran o se cierran. Vamos a probar. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a decirle que utilice las coordenadas así normales. Y ahí podemos abrir las pestañas. Sin ningún problema. Para que no esté tan cabreado. Muy bien. ¿Cómo se ven ahora las lucecitas por aquí detrás? Vale. Nos faltan un par de cosillas. El metal ahora, viéndolo aquí en Cycles, no me termina de convencer. Quiero que tenga un poquito... O sea, que el desgaste sea un poquito más exagerado, ¿no? Entonces vamos a ponerle por aquí este ruido. Lo vamos a hacer más grande. Así que reducimos esto por aquí. Vale. Así podemos notar... Podemos apreciar un poquito más esos cambios. Y a ver qué pasa si, por ejemplo, nos traemos esto por aquí. Para dar un poquito más de contraste. Vale. Sí, me gusta un poco más. Quizás voy a darle un poquito más de reflexión. Vamos a hacer aquí un truquillo. Vamos a crear un mix. Lo vamos a soltar aquí. Y entonces ahora, lo que puedo hacer... No, este es un mix matemático. Vamos a hacer un mix de color. Aquí. Vamos a ponerlo aquí. Entonces lo que puedo hacer ahora es mezclar... Vamos a ponerle aquí un tono negro. ¿Vale? Y entonces ahora... Voy a invertir estos dos en realidad. Porque así... Fijaos que si está en cero es completamente negro, completamente reflectante. Ah, no, espérate, espérate. Que este es el... No, no, tiene que estar en la rugosidad, ya decía yo. Vale, entonces esto tiene ahora mismo al estar totalmente negro... Esto es reflexión absoluta. Pero podemos ir sumándole cuánto de la textura de la rugosidad queremos. Entonces así ir metiéndole para ir llegando al nivel de rugosidad exacto que queremos. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos una poquita de variación. No me termina de convencer todavía. Vamos a darle un poquito más por aquí. Vale, esto ya me convence un poco más. Vale, ahí estamos viendo esto un poquito. Esto es cuestión de ir haciendo prueba y error hasta que lleguemos al... Al punto que nos gusta. Vale, aquí se aprecia bastante más el cambio, los saltos entre el reflejo y el no reflejo. Así que quizás no me interesa que se note tanto. Vale, pero además voy a hacer otra cosa. Vamos a mezclar esto. Vale, todo esto que hemos hecho para la rugosidad lo vamos a mezclar con otra capa. ¿Veis que esto al final es ir añadiendo capas, capas, capas para ir dándole los retoques que necesitamos hasta que queda más o menos como nos interesa? Entonces lo que voy a hacer aquí es ponerle otro mix. ¿Ponerle otro mix? ¿Me interesa ponerle otro mix? Sí, yo creo que sí me interesa. Vale. Porque vamos a mezclar esto que hemos hecho hasta ahora. Hasta aquí tenemos el resultado hasta ahora. Le voy a mezclar por encima una cosilla. Tenemos un ambient oclusión por aquí. El ambient oclusión, si lo visualizamos, veréis que es un efecto que cuando le damos por aquí una distancia veréis que lo que hace es oscurecer las zonas donde hay proximidad con otras zonas. Esto es algo que me interesa por aquí. Voy a ponerle un color ramp otra vez. Subimos el negro por aquí para que se oscurezca. A ver, lo visualizamos antes de nada. Así. Y además, de hecho, lo vamos a invertir. Vamos a hacer esto. Vale, veis que el negro en vez de estar a la izquierda lo hemos traído a la derecha y entonces se nos invierte la imagen. ¿Qué quiero hacer con esto? Bueno, pues si os fijáis, lo que estamos obteniendo con esto es una textura en la que las zonas que están próximas a otros objetos se ven con un tono blanquecino. Podemos rebajar un poquito esto para que sea más sutil. Vale, algo así. Y esto lo voy a colocar aquí en el segundo input y lo voy a mezclar en modo añadir. De manera que, como veis, tenemos la malla base que tiene su desgaste, pero cuando le subo el factor este estamos añadiendo blanco a esas zonas. Y esto, al aplicarlo a la rugosidad, en lo que se traduce, es en que esas zonas en las que hay proximidad van a ser menos reflectantes. Y esto parece una tontería, pero le da un toque muy curioso porque fijaos qué pasa si le quito este nodo. Si apago este nodo con la tecla M, fijaos la diferencia. O sea, queda muy reflectante en esas zonas que normalmente, pues quizás hay un... Es sutil, pero se nota un poco, ¿vale? Fijaos, aquí hay mucho reflejo. Hay mucho reflejo aquí donde se juntan estas dos piezas. Entonces, esto es como que en esas zonas donde se juntan varias piezas hay como un poquito de polvillo, ¿vale? Y esas zonas no reflejan tanto, dando un toque un poquito más natural, ¿no? Muy bien. Pues nada, nos acercamos ya a la recta final, que nos vamos a ir al compositor. Y el compositor ahora, podemos pulsar aquí Inicio para centrarnos en la base. Y esto, bueno, yo ya lo tenía aquí montado, pero esto sería lo que veríamos en un principio, ¿vale? Lo que voy a hacer es crear un nodo Glare, Glare, lo vamos a poner aquí en el medio. Y este nodo lo que va a hacer es que las partes donde tengamos brillos muy intensos, vamos a tener destellos. Esto en Eevee se podía hacer hasta hace poco con la técnica del Bloom, que ahora ya no está disponible porque ahora se hace desde el compositor. Porque desde hace unas versiones de Blender, creo que desde la versión, creo que la anterior a la 4.0, la 3.6 o algo así, tenemos aquí la opción de que en el visor 3D se pueda ver el efecto del compositor. ¿Vale? Y fijaos ahora como esto está afectando a las partes donde hay luz. ¡Uy va! Las partes en las que hay luz, vamos a quitar los overlays para centrarnos en esto y vamos a quitar el gizmo. Las partes en las que tenemos emisión y brillos destellan, ¿vale? Y aquí podemos configurar este destello. Vamos a ponerle, por ejemplo, el Bloom, ¿vale? Lo que teníamos en Eevee hasta hace poquito. Y con este Threshold podemos configurar cuánto de brillante tiene que ser la zona para que haga este efecto, ¿no? Entonces si lo bajamos mucho, brilla todo. Y si lo subimos un poquito, solo brillan las zonas que tienen más de ese nivel de brillo, ¿no? Entonces veis que aquí pues brillan, destellan los ojos. Fijaos que si lo apago, los ojos están como apagados. Y aquí pues se incienden e iluminan un poquito esa zona alrededor. Y lo mismo ocurre con estas lámparas. Estas lámparas, si no brillan lo suficiente, ¿por qué puede ser? Bueno, pues porque no tenemos, o sea, tendríamos que subirle la cantidad de emisión, ¿no? Entonces vamos a poner por aquí, en el Shader Editor, vamos a las lámparas que estaban por aquí abajo y teníamos este multiplicador, ¿vale? Entonces, si no recuerdo mal, a los ojos le habíamos puesto un 30 de emisión. Bueno, pues vamos a ponerle un 30 a este de aquí. Y ahora ya emite luz. Esto quizás es demasiado bestia, entonces vamos a rebajarlo un poquito. O sea, que haya un poquito de destello, pero tampoco tanto, ¿vale? Y entonces con esto ahora, si lo animáramos así, apagándolo y encendiéndolo, pues podríamos tener un efecto así como de indicadores de un coche encendiendo y apagándose. Bueno, vamos a ponerlo en 20, ¿vale? Y ahora sí, con esto ya lo tenemos prácticamente finiquitado. Solamente voy a venir por aquí a darle un poco más de intensidad al entorno, para que se vea esto un poquito más brillante. Pero no mucho, me gusta así que esté incluso un poquito apagado. Vamos a dejarlo así por ahí. Y ahora vamos a iluminar, añadirle un poquito de iluminación con una luz de tipo sol. La vamos a mover desde el suelo, desde el cursor 3D. Así que vamos a moverla así. ¿Por qué no me deja girarla? Vamos a mostrar esto. O sea que así sí, así sí me deja. Bueno, pues... ¿Por qué? ¿Por qué es local quizás? No. Sí, efectivamente. Vale, entonces así podemos ir controlando esto. Y a esta luz pues podríamos darle un tono un poco más interesante. Podríamos darle sombras suavecitas. Y también para que afecte más así a lo bestia. Vamos a darle un tono así más intenso. Y podríamos jugar con darle un color. Pues mira, esto como parece así una puesta de sol, pues podríamos darle un tono así naranja rosado. O podríamos irnos y darle, hacer un contraste con un tono así muy azulado. O incluso verdoso, magenta. O sea, podríamos jugar con eso, ¿no? Y esto pues nos ayudaría un poco a conseguir la... Una iluminación así un poco de silueta, ¿no? Yo no quiero tampoco que sea tan brillante. Así que la vamos a reducir un poquito. Un poquito que esté ahí, pero que sea muy, muy sutil. ¿Vale? Y tenemos una última cosa que quiero añadir. Aquí me da la sensación ahora de que el bloom es demasiado intenso. Así que vamos al compositor y vamos a bajar un poquito aquí. O a subir un poquito esto. Podemos subir el threshold o podemos... Subir el mix un poquito o bajarlo. Vale, lo vamos a bajar. Porque si lo subimos lo que hacemos es reducir la imagen y solamente ver el destello. Pero si bajamos de cero, lo que hacemos es reducir el destello para ver solo la imagen. ¿Vale? Entonces vamos a controlar con eso la intensidad del destello. Y aquí una cosa que no me gusta es esto, que podamos ver ahí el interior de la trompa y que veamos que no hay nada. Entonces vamos a hacer una cosita con esto. Voy a crear una lámpara. Que esto es otro truco que lo compartí en la comunidad de alumnos del curso de modelado. Y varias personas no sabían que esto se podía hacer. Y es que vamos a meter ahí una luz. Ahí tenemos una luz dentro de la trompa. Vamos a ver la vista así lateral. Vamos a ponerla aquí. ¿Vale? Que esté ahí justo dentro. Pero fijaos en esto. Vamos a ir al modo render. Y a esta luz le vamos a poner cero. Si le ponemos cero, no ilumina. Pero no nos deja ir hacia atrás. Pero si escribimos un número negativo, fijaos lo que ocurre. Luz negativa. ¿Qué os parece? Luz negativa para oscurecer cosas. Vamos a rebajarlo un poquito. No quiero que sea menos diez. Vamos a poner quizás menos cinco. Para que se oscurezca, pero no tan bestia. Entonces así ya tenemos eso ahí como que no se vea nada dentro. ¿Vale? Y con esto yo creo que ya hemos cubierto todo lo que quería cubrir. Bueno, antes alguien lo mencionaba, así que lo vamos a hacer. Vamos a dar aquí al jersey un poquito de Shin. Vámonos a ir al editor de Shader. Y por aquí vamos a ir al objeto. Entonces tenemos que buscar cuál es el material que tenemos por aquí, que es este. Y vamos a venir al Shin y le vamos a dar más peso. Vale, y fijaos, fijaos cómo en los bordes. Vale, esto se nota mucho en los bordes. Fijaos cómo mola. Si no hay nada, es como, bueno, hay un pequeño brillito y tal. Pero si lo subimos aquí un poco, fijaos cómo de repente cobramos un montón de detalle en esos bordes. Podemos configurar también la rugosidad. Vale, entonces así fijaos cómo se ven más los mapas de normales del relieve de esos hilitos. Y si le metemos más rugosidad, pues cómo es que se suaviza esto. Esto se utiliza mucho para hacer efectos como de terciopelo. Pero con esto, pues la verdad es que le da un toque ahí muy chulo. Vale, así que lo podemos controlar un poquito hasta que nos guste. Y voy a toquetear un poco este color. Así, un poquito menos llamativo y un poquito más azulado también. Ahí está. Muy bien. Pues ahora sí. A ver, vamos a configurar esto como es debido. Si esto no debería estar haciendo esto, romper todas esas cosillas. Pero así podemos poner dos visores. Y esto no creo que, no sé si me va a dejar mi ordenador. Vamos a ponerlo así desde la vista trasera. Y a ver si mi ordenador no explota cuando le encendamos Cycles por aquí también. Vale, vamos a guardar. Y pues nada, aquí tenemos el resultado. Así que ya veis que hemos visto un montón de cosas. Hemos visto algunos truquillos, algunas técnicas. Hemos visto cómo cargar texturas, cómo generarlas nosotros con la rugosidad. Cómo manejarlas con el color ramp, cómo meter normal maps, cómo mezclar texturas en el jersey, cómo utilizar máscaras para mezclar distintos materiales dentro de uno mismo. Para hacer aquí los enchufes y las lucecitas y cómo meterle composición en el visor en tiempo real. Espero que te haya gustado esta clase, que ha sido bastante completita, como has visto. Recuerda que si quieres tienes el enlace a la grabación del directo completa sin cortes, en la que respondía muchas preguntas de los asistentes, además de lo que ya has visto. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete y activa la campana para no perderte nuevas clases y actualizaciones sobre el curso de Shading y Materiales que lanzaré muy pronto. Así que, sin más, espero que te haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.